bueno amigos pues miren, creo que ya no lo mencioné pero es el regulador y este regulador trae un capacitor, digo aquí ya lo soldé, todo pues un poco malechón pero bueno ahí lo intentamos y el que se dañó fue este, lo tuvimos que cortar porque la batería le puse otra y la conecté al revés no está como normalmente el negativo positivo, estaba al revés positivo y negativo entonces se voló este, a ver si encuentro unas imágenes se las voy a poner por ahí miren, debe de ser el capacitor del valor de 4700 microfaradios a 25 volts y lo conseguimos ahí está, 4700 a 25 volts y ya lo cortamos y lo colocamos o lo pusimos, aquí está el negativo, el negativo y el positivo pues por eso no arranca, vamos a colocarlo amigos esto es un pedote, miren ya tuvimos que desatornillar el tanque, quitar la manguera ya aquí atornillamos el regulador, miren aquí ya está encintado, lo vamos a acomodar aquí con un cincho y aquí es un pedo porque hay que esconderlo bien para que no esté vibrando, no se vaya a pasar del lado del motor y se vaya a ir quemando poco a poco entonces miren es una bronca pero bueno ahí va ok, ya está conectado todo, batería, positivo, negativo, ya está conectado el regulador, el capacitor ya está bien pero sigue haciendo como si no tuviera batería, ya ves, miren es la bobina, a ver si puede ser la batería, vamos a ver muy bien amigos pues, como vieron no arranca no sé si sea por falta de batería disculpen que está toda sucia pero estoy abandonada, estaba enrumbada entonces no sé si sea la bobinita esta o la batería está muy baja entonces ahorita ya lo penteamos, hacia acá entonces vamos a ver si jala amigos, teji ya prendemos esto para que no se despergue vamos a ver acá prenderla, a saberlo no quiere o no quiere ahorita, vamos a dejar que caliente un poco amigos y vamos a intentarlo amigos no quiere, no quiere, no quiere amigos, no sé que sea, no sé que sea amigos vamos a darle otro, muy bien no, pues vamos a ver, tres amigos, aguanten ok amigos pues, ya le pasamos batería y no jaló, entonces puede que sea esta madre la bobina y aquí tengo una, una 125 que tenía antes entonces vamos a cambiársela a ver si pues con eso queda amigos, si no pues ya ya estuvo por hoy y ya veremos llevarla a un taller a ver qué es, entonces vamos a cambiarla esta misma entonces ahorita vamos a cortarle para que ocupemos el conector y ya ponemos esta que era de una vaya, si hubo una 125, listo vamos a ver si nos funciona muy bien amigos miren ya quedó ahora vamos a colocarle a ver si es esto si funciona y si no ya estuvo por hoy y tenemos que ir a un taller a ver qué qué solución nos da vamos a ponerla amigos ya nada más falta nada más ponemos este ay ok ok pues vamos a poner la tierra y vamos a ver qué vamos a ver qué pasa amigos ya me harté todo el día viendo esto está cañón no me dio día le pusieron la llanta y bueno vamos a ver si ya quedó esto ok ok ahora vamos a encenderla amigos a ver qué sucede ok ok ahí está vamos a ver si es cierto ok pues no da nada qué pasó ahí qué pasó ahí qué pasó ahí creo que eso no sirve o qué pasó no dio nada te salió peor no le dio nada amigos no se escuchó nada aquí está no da corriente no da corriente qué pasó vamos a ver bueno amigos pues como ya vimos le hicimos de todo le cambiamos piezas ahí y no queda ahorita vamos a llevarla al taller la van a revisar y pues ya dependiendo de lo que tenga pues a ver si nos animamos o nos sale barato la compostura pues acompañen amigos esperemos no sea nada grave amigos miren bueno ya después de que la dejamos un día no fue ayer parte de hoy sí un día aquí parada este vamos a ponerle el ahogador está aquí abajo está ahí y bueno vamos a encenderla le he dado vamos a corta corrientes sí estoy haciendo el text o el check ahí está ahí está y vamos a darle ahí está amigos vamos a bajarle el resto le quitamos el pues ahí está amigos quedó perfecta no la moví en un día la quise dejar así para que no este para ver si se había cargado bien y a ver si no hacía lo mismo pues bueno al parecer ya está bien ya está el 100 lista para chambear amigos ok amigos pues miren rápidamente aquí les voy a explicar qué fue lo que pasó se me perdió un vídeo en donde lo explicaba pero bueno aquí va de nuevo vamos a encender la moto y ahora lo aprendí pero para que vean que es a la primera vamos a activar aquí el el ahogador vamos a darle switch ya tenemos el corta corriente rápidamente prende eso es para cuando está en frío o tiene varios días ahí la motocicleta parada como vieron en el vídeo de donde explotan o se dañan los capacitores o condensadores a este por error le conecte más la batería como yo pensé que estaba baja o más bien estaba baja esta le pasé la de la discover pero da el caso que tiene los polos invertidos es decir si aquí está el positivo y acá el negativo la otra la tiene al revés positivo al revés negativo y positivo entonces yo me confié no me di cuenta y lo que hice fue quitar esta ponerla de la discover y conectar los cables así sin darme cuenta que estaban invertidos y pues por las carreras por las prisas por todo y al momento de darle el switch y encenderla esto explotó o empezó a sacar humo como vimos en el vídeo anterior que les puse entonces pues yo lo dejé así ya la apague esto siguió escurriendo el líquido que traen aquí sacó humo entonces no quiso prender cuando le hice el cambio de esto quise dar marcha no daba como vieron también entonces la ahogé eso fue lo que pasó y fue por lo que no prendía porque también no le activaba el el ahogador entonces aquí lo que teníamos que hacer es activarlo encenderlo y ya iba a encender entonces lo que hizo el mecánico bueno fuimos nada más me pasó corriente y ya prendió rápido entonces fue ahí un error de ahogar la fue lo que me dijo la ahogé pero bueno aquí el dato es que si no hubiera tenido este capacitor o condensador entonces si hubiera madreado el regulador de corriente que es este y este si sale en una lana el original ya en un vídeo que tengo por ahí les voy a decir donde hay piezas muy baratas así en caso de emergencia y lo podemos los podemos comprar de emergencia no pero bueno entonces también se puede dañar lo que es el el estator o también la marcha pueden ser esas tres cosas pero lo principal es esto entonces nada cambiamos esto y quedó amigos fue un desmadre la verdad yo también la cagué pero bueno se tenía que cambiar esto se hizo y pues afortunadamente quedó y pues eso sería todo por este vídeo estuvo muy largo lo sé pero pues yo creo que si es de mucha ayuda para quien tenga un problema así espero les haya agradado les sea útil y nos estamos viendo muy juntos amigos que estén muy bien